¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal de Franvisio92. En este video no voy a hablar de navajas, cuchillo ni nada por el estilo, a pesar de que tengo acá una navaja Avenger que va a ser la próxima revisión en mi canal. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy serio. Me voy a unir a esta campaña llamada Un Minuto de Tu Vida, que el amigo Javier del canal Monterrey Preppers de México, a quien le mando un gran saludo desde Argentina, había lanzado luego de haber perdido a un ser querido como lo ha sido su padre. Falleció fruto de una bacteria, creo que se llama E. coli, una enfermedad, una bacteria que causa serios problemas en la salud, que lo terminó por matar, lamentablemente. Mis sinceras condolencias para Javier y su familia en ese difícil momento. La razón por la cual me uno a esta campaña es para tomar conciencia de los peligros que conlleva no hacerse los chequeos. Les voy a comentar el caso mío. Los que me siguen en mi canal desde hace mucho ya lo saben, pero los que me siguen desde hace muy poquito supongo que no. Así que por las dudas se los voy a mencionar. Allá, el 9 de febrero de este año, que cayó sábado, falleció mi abuela. Falleció a los 85 años, sufrió lo que acá en Argentina lo conocemos como accidente cerebrovascular o por sus iniciales ACV, que creo que en otros países le dicen derrame o trombosis o algo por el estilo. Y la razón por la cual obtuvo esa enfermedad, el detonante para así decirlo, fue un cuadro muy, pero muy alto de deshidratación. Lamentablemente, yo no sé, yo no recuerdo muy bien cómo era ese nivel, pero sé que fue un nivel muy alto de deshidratación, al punto de que a cualquiera, a cualquiera, lo pudo haber matado. Mi abuela sobrevivió, no sé cómo, no entiendo por qué, cómo sobrevivió a semejante nivel de deshidratación, pero provocó serias consecuencias. Ella terminó postrada en una cama, no pudo hablar en ningún momento, no podía mover la mitad de su cuerpo derecho, solamente en la parte izquierda de su cuerpo y con mucha, pero mucha dificultad, porque ella tuvo un ACV isquémico. ¿Qué es eso? Que la mitad del cerebro, que el cerebro se compone en dos partes, la mitad izquierda fue donde ocurrió la enfermedad, digamos, el ataque, y dejó invalidado, porque funciona de manera cruzada, dejó invalidado toda la parte derecha de su cuerpo, pierna y brazo, todo a la derecha, no la podía mover, solo a la izquierda, y con mucha dificultad. Bueno, hemos estado pasando esta enfermedad, esta pesadilla, en mi familia, casi dos años y medio. La agarró allá en septiembre de 2016, y en febrero de este año, 2019, fue que falleció. Por eso, la recomendación y el pedido de conciencia que hacemos en este tipo de campaña es un minuto de tu vida para hacerte chequeos médicos que no te toma mucho y podés actuar para evitar desastres, desenlaces como este, que padecimos en mi familia y en la que padeció el compañero Javier. Esto por un lado, el fallecimiento de mi abuela es fruto de un ACV, y hay algo que no le comenté a nadie y ahora quiero hacérselo saber a ustedes. Recientemente, hace unos días, hace una semana, mi madre le fue diagnosticada con un principio de cáncer de útero, y ella tomó cartas en el asunto junto con su médico, y han decidido someterse a una cirugía. No me sale el nombre ahora completo, pero por acá en la pantalla lo dejo anotado. Es básicamente la extirpación del útero, la matriz y todo lo que esté ahí a su alrededor, ya que se estaban formando tumores cancerígenos. Pero gracias a ella y su voluntad de hacerse chequeo, y porque tuvo antecedentes familiares, de primas, tías y hasta su propia madre, mi abuela materna, que han fallecido de esta enfermedad entrando en los 60, ella, como estaba por entrar en los 60, tomó una decisión. Se hizo chequeos médicos, le han encontrado el problema, y ha decidido operarse. Gracias a mi madre, gracias a que ella tuvo la voluntad de combatir esta enfermedad, sabiendo que los antecedentes familiares suyos, puedo disfrutar de ella un tiempo más. No sé cuánto más, pero lo que sí, un largo tiempo más, puedo disfrutar de ella. Por eso, amigos, la razón de este video es lanzar un mensaje. Un minuto de tu vida puede salvar vidas. Muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias Javi por esta campaña que lanzaste, y bueno, espero que sirva como referencia. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.